En San Cristóbal circulan en las redes sociales fotografías de supuestas entregas de raciones alimenticias a regidores del Partido de la Liberación Dominicana y Aliados. El alegado reparto se habría realizado este domingo en la urbanización en Sánchez Constitución, supuestamente en la residencia del actual alcalde y aspirante a la misma posición, Nelson Guillén. La denuncia fue hecha por el dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Ambiorix Rodríguez, en su perfil de Facebook. El aspirante alcalde del PLD, Nelson Guillén, y los candidatos a regidores estarían cometiendo un delito electoral contemplado en la Ley Orgánica del Régimen Electoral 15-19. Pidieron a la Junta Central Electoral intervenir ante la supuesta violación. Noticias Serie 2 Grupo Médico San Cristóbal Grumet. Llámanos al 809-279-3939. Grupo Médico San Cristóbal Grumet. Unidos por tu salud.